Vamos para la Villa Deportiva, los pibes Con el Profe Angelo ahí Dale que van a salir en la tele Justo se fue la pelotita Mirá, los cracks de los Pumas El futuro talento Del fútbol en Carlos Paz ¿Vuelve la bocha? Va el saque lateral Jero De nuevo, se fue Los Pumas con más de 20 años de trayectoria Del profesor Gabriel Vazzini Y sus hijos Nietos y amigos Vení Nacho el profesor Franco ahí dando indicaciones arriba los dos arriba los dos buena gente oye bajo la cancha